Saliendo con un pelotazo sobre la derecha, el conjunto australiano, viene balón allá por la punta, va dominando el X, tiene el primero a Australia, gol, gol, Goodwin, apareció por la izquierda libre de marca para empujarla, para romperle el arco a Hugo Llori y para marcar la sorpresa en Alhanoub, en 8 minutos con 40, ataque directo, ataque rápido, entre esto que se estaban del otro lado, definió Goodwin, gana Australia, siguen habiendo sorpresas en el mundial, 1-0, cae el campeón del mundo. Señores, señoras, cuando el partido transita los primeros minutos, no llegamos a los 10, escapó por la derecha de la selección de Australia, que cuando podía, que cuando lo dejaban, que cuando podía romper el cerco al cual es sometido por la selección francesa, burlaron la acción de Lucas Hernández. El pase paralelo, la raya de fondo, entró con los quitos bien abiertos, le dio bien de surda a Goodwin, no le tembló la piernita, el 23, a los 8 minutos y moneditas en segundos, pasó a ganar Australia 1-0, sorpresa del mundial. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Mundial Qatar 2022, desde Doha, Qatar, nuestro relator, Marcilo Chilo Sanzo. Corner que viene, centro que va, saca la pelota desde el fondo, el conjunto australiano, la van tomando otra vez por intermedio de Upamecano, Upamecano va colocando para el número 22, centro, Rabiot, gol de Francia, Rabiot apareció para cabecear un centro que vino desde el costado izquierdo, preciso, medido a la cabeza, invadió como número 9, ya que le cuesta tanto, si no está Benzema, el 9 de Francia a marcar, salió campeón del mundo así, sin que su centro delantero note, entonces Rabiot se disfraza de goleador, se disfraza de centro delantero, pone la cabeza y empata el partido, creo que está bien, está 1-1 y a empezar de nuevo. Está perfecto señores, llegó el empate de Rabiot, Rabiot, entró el centro campista a buscar con golpe de cabeza ese buen centro servido de la izquierda. De distracción, oficia justamente el centro delantero Giroud, todos fueron con Giroud, nadie fue sobre Rabiot, a las espaldas Giroud, entró Rabiot, la metió bien de cabeza cuando el golero se pasó en el cierre. Lo empató Francia, está de acuerdo al partido, ahora empieza otro encuentro. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Mundial Qatar 2022. Estamos en Qatar 2022, aquí está Marcillo Sansón, nuestro reglator. Va a sacar el arquero, ahí está Ryan para pegarle de derecha, tocan cortito, van entregando para el número 22, la viene dominando Irving, Irving juega para Leckard, la puede perder Atkinson, la roba a Francia, está el segundo, está el segundo, Rabiot, Giroud, gol. Gol de Francia, rompe con la sequía, con aquello de que el 9 no marca la selección francesa. Giroud ahora sí, le dijo Rabiot, toma y hacelo, dale, sacate la mufa, un error, garrafal en la salida de Australia, frente al campeón del mundo, lo pagás así. Carísimo, sacás del medio, a los 31, gol de Giroud, lo da vuelta Francia, lo gana 2 a 1. Tal cual Australia, que había hecho buena primera parte en este primer tiempo, empieza a caerse. Nada más ni nada menos que ante una selección como la francesa, que juega notable, está haciendo gran partido. Lo robaron la pelota, se la llevaron, el pase vino al medio, arco descubierto, Giroud sin problemas, bateó al guardameta Ryan, ahora gana Francia, lo hace bien, se espera más goles. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay con el relato de nuestro relator Marcelo Chilo Sanzo, directamente desde Doha, Qatar. Fernández toca para Antoine, en la línea, en la línea, en la línea, estaba vencido el arquero. Se salvó el conjunto de Australia, Hernández que es una pesadilla que entró muy bien en el partido. Llegó hasta el fondo, Griezmann disparó entrando al área y un zaguero devolvió la pelota cuando entraba el tercero. Está a punto de caramelo en el Janube, van tocando a Hernández para Mbappé, tiro cruzado, la pelota contra el otro lado. La va a recibir después de cruzar frente a la valla por aquel sector, el conjunto francés, viene dominando Chubomeni. ¡Centro! ¡Mbappé! ¡Gol! ¡Gol de Francia, Mbappé lo hizo, Dembélé llegó sobre el final del terreno después de que el propio número 10 apareciera por izquierda. Tiró la pelota, Dembélé al medio, cabezazo de Mbappé y adentro, marca la estrella, gana, marca Mbappé. Francia 3, Australia 1, 22 y medio del segundo tiempo y está bien, que haya dos de ventaja. Está bien la diferencia y está bien cómo se gestó este gol y cómo se concreta, cómo se define este gol. Mbappé realmente demostrando por qué está considerado el más alto del fútbol mundial, definió con golpe de cabeza. El tuya y mía por izquierda, por derecha, por el medio, no podía demorar mucho más. Francia tenía que encontrar el tercero y aquí llegó. Primero Mbappé probó con Desurda, se le fue larga y luego recogió el centro, muy bien servido, desde la derecha gana Francia 3 a 1 y yo creo que si se apura y quiere un poquito más, Francia tiene más goles. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estamos en la 1470, la radio de Qatar 2022 con nuestro relator directamente de Doha, Qatar Marcilo Chilo Sansó. Ataca Francia con Mbappé, domina Mbappé, llega hasta el fondo de Mbappé, centro de Mbappé, para Giroud. ¡Gol! ¡Gol! De Francia lo hizo Olivier Giroud, la receta que a todos los números 9 le gustan. Que llegue el puntero hasta el fondo, que mande el centro, que te la ponga en la cabeza, que vengas en el área chica, simplemente para saltar, cabecear hacia abajo, poner el tanto. Van todos a abrazar a Giroud, que la pasó bastante mal. No está Benzema, pero por lo menos hoy no lo extrañan. Giroud marca doblete, dice acá estoy yo. Francia 4, Australia 1. Estamos en 26 del segundo tiempo. Bueno, cuánta felicidad tiene Giroud por hacer el autor del segundo tanto de su cosecha propia, el cuarto para la selección francesa. Cuánta felicidad tiene el mundo del fútbol de ver a la selección a campeona realmente debutar en este torneo de Qatar 2022 y hacerlo con la exposición futbolística que realmente está mostrando. Se plantó en el mano a mano un fenómeno, una bestia del fútbol, por potencia, por velocidad, que es este chico Mbappé. Levantó el centro perfecto para encontrar al 9. El 9 encontró al 10 jugando como puntero izquierdo. El centro medido, el cabezazo de Giroud, pelota adentro, es el cuarto para Francia. Se luce el equipo galo. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay.